Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy continuamos con un capítulo más de Far Cry 3. He querido dejar esa conversación telefónica, ¿vale? Y ya acabamos de avisar a nuestros compañeros que todavía no se han ido del barco, no se han ido con el barco a tierra firme, si quieren por aquí. Y ya le hemos dicho de que hemos encontrado un nuevo compañero, ¿no? Que era el que tenía Hoyt encarcelado, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver dónde nos quiere llevar Hoyt, bueno, la misión de Hoyt que estaba aquí, muy bien, pues si tenemos por aquí un campamento Charlie, vamos a llegarnos, venga, vamos. Pues espérate, 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 ¿dónde estábamos? Sí, que acabábamos de conseguir este campamento, ¿de acuerdo? Venga, vámonos al campamento este rápido, un viaje rápido, que diga. ¿Dónde está la puerta? Aquí está la puerta, ¿verdad? Ostras, tío, ¿dónde está la puerta? Esta. Bien, tenemos un coche por aquí en el campamento Charlie. No, no vamos a tener nada por aquí. Tendría que haber parado ese coche de ahí, pero estamos relativamente cerca. Hombre, ¿qué tal estáis? Anda. Sé que estoy aquí muy cerca y demás y no merece la pena, pero... No, pero vamos a ver. A ver, veníros a tomar por culo. Total, tengo ahí otro coche, pero es que estoy muy cerca, tampoco lo voy a dar putea, así es que estamos a menos de 200 metros. ¿Qué es lo que había que hacer? Ya no me acuerdo. No sé lo que había que hacer aquí, ¿eh? Vale, pero Jason Vale Vale, era, claro Era cortarle la comunicación Vale Vale Uff, pues me he perdido un poco, ¿vale? Pero... El menino ahora me da más miedo que los malos, ¿sabes? El menino me da más miedo que los malos Voy a acercarme por aquí un poquito Joder, tío, si es que viene directo Bueno, tres disparos, tres disparos en la frente Le han servido Vamos a disparar Uff, aquí, mira Tenemos ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos aquí Uff, te lo escucho otra vez Un rugido más No, no, ha sido mi imaginación, ¿no? Sí, ha sido mi imaginación, vale Menos mal Bien Eh... Aquí hay otra persona, ¿no? Aquí abajo estoy viendo dos personas más Tres personas más Esto está lleno, ¿eh? Esto está lleno Estamos aquí agachados Vamos a hacerlo sigilosamente O por lo menos lo más sigiloso posible A mí me vaya a disculpar Pero yo sigo escuchando un poco Yo sigo escuchando un poco A un leopardo de eso A ver, ¿por aquí está todo esto limpio? No, no está limpio Eso también tenemos que Es que Es que está esto lleno de alarmas, tío Aquí hay otro más Este va a caer ya Porque ahí arriba, como no suelen mirar Pues no me da... No me da miedo Esto de aquí Esto de aquí ya va a caer Por lo cual Una torre ya está Tirada Tú también vas a caer ya Porque no veo nadie cerca por aquí Que te pueda más o menos reconocer ¿Vale? Entonces no me da tanto miedo ¿Dónde estaba? Yo había visto por aquí dos torres Creo que está detrás de... Detrás de esta está la otra torre Vamos a ver Este francotirador Me está dando un poquillo de... De... Ahí como... Como de grimilla ¿Vale? Pero entonces Nos lo vamos a cargar ¿Qué más? Aquí hay un tolai Que era el que nos estaba intentando mirar Pero... Le hemos cortado... Le hemos cortado el garnate Un tolai, tío Era un tolai Son tolais, ¿sabes? Vamos a ver ¿Qué más? Tenemos por aquí Vamos a saquear este cuerpo A ver qué nos da Un carnet falso Totalmente... Vamos, súper inteligente A ver, vamos a ver Tenía yo a la vista Tenía dos torres Viene por esta zona ¿Dónde están las dos torres, tío? ¿Por qué las he perdido de vista? He perdido de vista las dos torres De... Una que me he cargado Me refiero a las armas, ¿no? He visto que había dos Os juro por Dios Que he visto que había dos Vamos, vale Y yo no sé por qué ahora A ver, allí hay otra torre Que la estoy viendo en el minimapa Vale, vale, vale Creo que puede ser Puede que era esta Pero a la distancia Que la había visto a la distancia ¿Qué pasa? Ahí es que yo creo que Hay más gente por aquí De hecho Estoy agachado, ¿eh? Estoy agachado Y han estado a punto de verme Están por ahí, están por ahí, ¿eh? Están por ahí Están por ahí Lo que pasa es que todavía no le he fichado a este, ¿eh? Este está viniendo por aquí Este está viniendo por aquí A este le voy a tener que pegar Unos cuantos tiros De... Bastante más cerca Vale Si es que soy un ninja, tío Soy un ninja Vamos a ver Nos acercamos a la zona Nos acercamos a una zona Donde... Había una alarma Y ya no hay Pero hemos levantado Hemos levantado un poquillo la liebre Vamos a recargar Que nos queda una bala Y como estos tolais Se nos pongan tontorrones No vamos a conseguir nada Venga, vamos a ver Por aquí ¿Cómo se encuentra usted? Con dolor de cabeza, ¿no? Se encuentra usted con dolor de cabeza A ver ¿Quién más falta? Yo creo que tiene que haber más gente, ¿eh? Lo que pasa es que no la tengo fichada Vamos a subir por aquí Tranquilamente Si no hace mucho ruido Que tengamos en el visor Nos faltan dos Pero yo creo que tiene que haber más gente, ¿eh? A este de aquí no lo vamos a cargar ya 250 de experiencia Un punto de habilidad Y... ¡Eh! Vale Era yo Levanto la mano, ¿vale? Era yo, era yo Lo que pasa es que... Que era mi... Esta es una zona restringida Vale, vale, vale No te preocupes Es que lo que pasa es que me estaban diciendo C4 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 Pero yo no tengo C4 O creo que yo no tengo C4 Por cierto, tampoco hay perro en este campamento, tío Estoy fritico, ¿sabes? Por... Vale Ese era el que nos faltaba ya Y no sé si tiene que haber más gente, ¿eh? No sé si tiene que haber por ahí más personas, más piratillas de estos No, ya no son piratas, ya son mercenarios de Cabo Rabo Vamos a ver Yo creo que ya todo esto está despejado Vamos a ver aquí Que ha dicho que era interactuar Vamos a poner la C4 Sí, es como si tuviésemos Vale Ve al centro de comunicaciones Derriba las puertas del búnker Y entra en él, ¿vale? Vale Ahora, para entrar en este lugar Vamos a coger la metralleta ligera Vamos a entrar aquí Con la metralleta ligera ¡Eh! ¡Uy, uy, 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 uy! Que me han lanzado Me han lanzado una granada, ¿no? ¡Hala! Ahí lleva ahí una sorpresilla Me he cargado a uno Vamos, va Mantén, 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 mantén Cúrate, 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 cúrate ¡Hostia! ¡Hostia! Explota ¡Joder, tío! Ahora, cúrate ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uf, tío! ¡Qué duro, eh! ¡Es durísimo, tío! ¡Ay! ¡Ah, vamos, vamos, va! Dinamita Sube hasta la antena del satélite Por aquí tenemos un montón de C4 No sé si luego lo vamos a tener que utilizar O es como en la misión esta Para abrir la puerta esta que nos lo da el juego automáticamente Voy a recargar Todo lo que pueda Porque he salido He salido bastante Pero bastante, bastante, bastante Bastante perjudicado, tío Encontrarse uno de estos de los duritos Encima con un lanzallamas He tenido una suerte He tenido una suerte Vamos a exagerar Exagerar Por aquí vienen dos más ¿Cómo vamos de munición? Que es que no me he dado cuenta de cómo iba, tío Hostias, tío Qué bien se ve, eh Ahí está La luz, ahí está ¿Cómo, cómo, cómo afecta, eh? ¿Cómo afecta la mierda de la iluminación, eh? Me cago en la mano A este Uh, por aquí hay muchos más, eh Ahí, ahí Cuatro, cinco, cinco Ahí Estoy viendo cinco Por aquí ¿Cómo vamos, eh? Uh 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 ¿Se quemará? Uh Uh Corre, Jason Corre, Jason Corre Sí, ahora, ahora te vas a quitar el fuego, hombre Cuando ya Lo has quemado todo, tío Joder, Jason Vas corriendo como cabeza sin Como pollo sin cabeza Vamos a ver, tiene que estar por ahí Fortachón Uh, qué polla Uh, qué hace este ¿Dónde polla está? Está ahí Se ha bugueado, tío Se ha bugueado Eh 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 Pues a ver si se quema el solo, ¿no? A ver si conseguimos que él se queme el sol Y cuando Es que si no vamos a tener que pasar Al plan B A ver ¿Qué hay por aquí? Aquí hay un poquito de todo Hay munición Hay vida Aquí hay un cadáver Un chaleco Una granada Uh, sí, sí Vale, bien Yo creo que ahora sí hemos cogido fuerza, ¿eh? Ahí está Es que lo que pasa es que vamos a tener al tío este que se ha quedado bugueado ahí en la entrada Y un ejército detrás de ese muro A ver cómo lo hacemos, ¿no? A ver cómo lo hacemos, tío Lo suyo sería a lo mejor con la granada Uy, no No, no lo he hecho muy bien, ¿no? No, pero bueno, pero si le he dado a la Ay, Dios mío de mi vida Anda, corre, anda Tío Tío Vamos a Jason No es que se haya quedado atrapado Es que luego ha salido Del, del, del Yo confiaba Yo confiaba en que no iba a salir del bucle Pero sí ha salido Sí ha salido del bucle Sí, sí Y me ha empezado a perseguir Por eso estaba muriendo yo Vamos a ver Seguimos por aquí Joder, tío Qué pesadilla Qué pesadilla de tío Qué pesadilla Pesadilla de hombre Tenemos suficientes balas Vamos a intentar Le he dado, ¿no? Sí, yo creo que sí ¿Qué ha pasado? Eso digo yo A ver si ahora Foder, tío Qué, qué, qué manera Qué manera de, de perder cargadores Venga, cúrate un poquito Es que ya no tenemos ni botiquines ni nada, tío Ya vamos a tardar mucho más En recuperarnos Uf, venga, va Jason Venga A por el grandullón Ahí está El grandullón ya cayó Tío, pero No te quemes No te quemes, Jason Vamos a saquear a todo esto A ver si nos dan munición A ver si nos dan un poquito de todo Para ir recuperando Por aquí, por aquí Me falta este de aquí Ahí hay una metralleta Que a lo mejor es munición No No es munición Este que es otro de los grandullones, tío Qué mal Y mira que le estaba disparando ¡Oh, no! Eso es mío, eso es mío Devuélvemelo Mira que le estaba disparando bien en la cabeza ¿Sabes? Este de aquí Vamos a continuar Ya tenemos Ya tenemos Un poquito de todo Continuamos por aquí 120 balas Perfecto Dinero Fresquito Me haría falta botiquines En verdad Algunos botiquines No me vendrían mal ¡Hey! ¡Hey! Ahí hay uno Me está esperando ahí Detrás de ¡Uh! ¿Pero qué polla es eso? Madre mía, tío Qué locura No me quieren con vida, ¿eh? Joder, tío Son de los chungos, tío Vamos a probar una cosa Se Si es de los chungos Si es de los chungos Puedo hacer Ese lo he tenido Es que ese lo he tenido fácil Ese lo he tenido fácil Para hacérselo Porque estaba medio Era medio tolay, ¿sabes? Era Decelebrado Y este está aquí en pompa, tío Como que estás Como que Como que estás escondido Muy bien, tú, ¿sabes? No me cambia el arma, tío No me cambia el arma No me cambia el arma, tío Me vas a comprar Mi arma Con esa vasofia Ay, anda, sube No la vayamos Vamos a ver ¡Oh, perro! Tío He escuchado perro Municiones Vamos ¡Oh, perro! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, yo te quiero Yo te quiero, perrete Yo te quiero Yo te quiero, perrete Yo te quiero, perrete Yo te quiero, perrete ¿Por qué me disparan? ¿De dónde me disparan? Uy Que sonaba eso a granada Sí, señor Aaron ¡Ah, no! Es verdad Que estaba subido Eh, eh, eh Joder, con las hostilidades ¿No? Acabámonos por aquí ¡Oh, no me lo puedo diger, tío Qué mala suerte Vamos a ver Cúrate Por favor Cúrate, Jason Cúrate Cúrate un poquito más Por favor Es que estoy Un poquito Como aquel Que dice Que no sé De dónde me disparan Tío ¿De dónde me disparan? ¡Ay! ¡Ay! ¿Recarga? Sí, vamos Vamos a recargar Se supone que esto Lo tengo libre ¿Verdad que sí? Esto por aquí arriba Lo tengo libre para mí Vale No hay nadie más, ¿no? Por si había alguien cerca Tío, que ya Qué ilusión, tío Ya tengo dos pieles de perro, tío Que creo que era lo que me hacía falta Vamos a ver si había alguien por ahí Yo creo que el incendio Se lo va a cargar Sí, el incendio Se lo va a cargar Un poco más Y como me descuide Me va a matar a mí Uh, tío Que no puedo La he liado bien Qué guay, tío Qué guapo Qué guapo está el juego, tío Dinero fresquito Venga, dinero fresquito Me he ganado el sueldo Sí, señor Vamos por aquí Vamos por acá Esto es munición Y vamos a coger la metralleta No sé por qué Pero espérate Vamos a ver Y por qué no Ahora sí Su fusil Por favor Su fusil Te vas a quedar sin cobertura Aquí está Tío, vamos a ver Tío, no creo que vaya a poder hacerlo Tío, no creo que vaya a poder hacerlo No, no lo voy a poder hacer Pero es porque también me ha aparecido a mí El arma más indeseada En el momento justo Pues digo, pues no puedo No puedo Luego he tardado mucho Porque me estaba equivocando de botón Oh, no me digas que desde aquí Pero tengo al perrito No, por lo menos No Joder, tío Perrete, anda, vente He cogido al perrete Creo que he cogido al perrete He disparado a ese en la cabeza Tengo aquí unos lados A este Ya está quitado Del medio Uf, tío Pues Pues está chungo, eh El asunto está chungo aquí El asunto está muy chungo Ah Ya sé lo que voy a hacer Ahora Pulsa, eh Para que Algo más grande Una polla más grande Es lo que voy a creer Ay, tío Vamos a ver Vamos a ver como lo hacemos Y desde aquí arriba Ponemos el C4 Y empezamos Y le pegamos un fuego a eso Ahí tenemos otro También Vale Vamos a ver si en esta ocasión Podemos hacer algo ¿De acuerdo? Vamos a curarnos bien curado Y vamos ¿Ves? Otra vez me ha aparecido esto Que no, hombre La bala La bala La bala La bala Cúrate rápido Anda Por favor Jason Cúrate Cúrate otra vez Jason Cúrate otra vez Es que me pongo muy nervioso Joder Qué suerte Qué suerte Qué suerte Joder Cúrate Sigue curándote Qué angustia Mamma mía Qué se ha liado ahí Ah, que lo tenía Lo tenía que proteger ¿No? Que lo que pasa Es que es una locura Tío, pero vamos a ver No te has dado cuenta De que estamos rodeados Vamos a ver Cúrate Uh, tío Estamos rodeadísimos Tío Si esto está Esto está plagado Cúrate bien Joder Tío Tío Tío, vamos a ver 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 Entonces Tengo que mantener Hasta que venga el helicóptero Pero es que lo que pasa Es que es una locura Tío Necesito Necesito comprar Las medicinas Esas, eh Necesito comprar Las medicinas Pero con urgencia Esa cosa es enorme Espero tener Suficientes explosivos Vamos a curarnos Vamos a ver Recarga Recarga bien tu arma Con tranquilidad Kit de jeringuilla reforzado ¿Ves? Eso era Esto es lo que yo quiero ¿Por qué? Porque ya tengo los perros Los perretes Y tengo los bárbaros Perfecto Entonces yo ya tengo Hasta para nueve Hasta para nueve Pero lo que pasa Es que aquí en botiquines No tengo suficientes Tío Qué mierda Tío Qué mierda Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a ver Cómo lo hacemos Es que tengo Es que tengo todas las balas Vale Ya está Venga Vamos Te vas a quedar Sin cobertura Hoy Hoy Ah, bueno Sí Eso es lo que le hemos dicho Siempre, ¿sabes? Después nos han matado ya Tres veces seguidas Venga, vamos Esta es la definitiva ¿Vale? Vamos a defenderlo Lo mejor posible Es que tenemos que disparar Muy bien Porque es que aparte Es que No sé qué clase de armas Más llevan a estos tíos Pero que me hacen Me hacen un daño Pero curioso Curioso, ¿eh? Sam, todo listo He colocado el C4 ¿Dónde estás? Vamos Llega la caballería, amigo mío Defiende esos explosivos Hasta que yo llegue Y todo irá fiel Cura Vamos Jason Es que tarda mucho En curarte, tío Es que me quitan Me quitan Un montón de vida Uf, tío Ven ya Ven ya Ven ya Que te necesito, tío Joder, tío Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar No No Sube al helicóptero Bueno Yo creo que ya Lo estamos consiguiendo Con más fácil idea ¿Vale? Es decir Que tenemos que pegar Tiros certeros Bastante más certeros De los que estábamos Haciendo antes Tenemos granadas También tendríamos Que disfrutarlas Cada vez que nos salgan Por lo otro Tonto Polla Espera, perrete Ay Vamos a ver Cogemos al perrete Cogemos las balas Que las tenemos todas Ay, bueno Venga, va Lo de la receta Ahora luego lo vamos a hacer Vale ¿Cómo lo vamos a hacer? Es que lo del fuego Lo del fuego Es una puta mierda Al final Ostras Y ahora tengo Ahora tengo Un poquito más de armadura Entre eso y una Oh no, mierda No sabía que había cogido Uno de esos Tío Hubiese Tendría que haberme Lo guardado Venga, anda Vamos Sam Sam, todo listo He colocado el C4 ¿Dónde estás? Llega la caballería Amigo mío Defiende esos explosivos Hasta que yo llegue Y todo irá fiel Tío, es que son muchísimos Tío, y aparte me quitan O por lo menos Tío, tío, tío Tío, 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 tío Es que Es que pegan Muy fuerte, tío Pegan muy, muy Muy fuerte, eh Te estoy disparando En la cabeza Por favor No A ver si me da tiempo A cularme Si no, nada, tío Nada, tío Nada, nada, nada Me cago en la mano Qué mala suerte Tío, es que lo que pasa Es que La metralleta Vamos a tener que Vamos a ver Tengo Tengo el RPG Vamos a tener que utilizar el RPG No sé por qué me empeño En no utilizarlo Vamos, perrete Ven para acá Venga Nada, esto va a ser Cuando yo vea, por ejemplo Al grandullón Cuando yo vea A los grandullones Pues le voy a tener que pegar Uy ¿Dónde se ha metido? Le voy a tener que pegar Con 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 el otro Ya está Punto Ni más ni menos Otras, tío Qué mala suerte, tío Es que me quitan Me quitan una barbaridad De vida, eh Me quitan una barbaridad Vamos a curarnos Y ahora yo creo que Ya sí que lo vamos a conseguir Pero por dos cosas Si no, porque ahora Vamos a conseguir El chaleco Y no sé si por aquí Había también Ah, ahí está Ya lo tenemos Ya tenemos el botiquín Vale, vale, vale Ya está, ya está ¿Ves? Pues ya con esto Ya con esto Ya Estamos hablando De otra cosa Y entre eso Y la buena puntería Mía Me cago en la madre Bueno Ya hemos gastado Todo lo que teníamos Que gastar No, tío Pero si le he pegado Todo el cráneo, tío ¿Por qué no le he pegado? Vamos a ver No me hagas Daño Cuatro 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 No, no, no No, no, no No, no, no Es que me estoy curando, tío Un poquito de respeto Un poquito de respeto Por favor ¿Qué ha pasado? Vamos a ver A ese le vamos a pegar En la cabezota, ¿vale? Ahí está Vamos Ahora ya me curo Ahora ya me curo Ya me curaré Ya me curaré Venga, vamos Vamos a salir echando Hostias, tío Madre mía Madre mía Qué locura Por favor Ahora es cuando yo Tengo que hacerlo explotar Sí o sí Por favor Detonar A la comunicaciones De Hoyt Fuera Me ha costado Me ha costado también Lo suyo, ¿eh? Puedo hacerlo Sube el helicóptero Y escapa con Sam Eso es lo que acabamos de hacer Muy bien Muy, 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 muy bien El almacén de combustible Vamos a divertirnos Lo llevamos Ais Fai Trai Ya Salta Tengo un plan para matarlo Tiene a mi hermano Raylin Necesito de ayuda Jason Eres un guerrero De los Rakjad Debes dejar atrás el pasado Los lazos familiares Te hacen débil Pero es mi hermano Recuerda Ahora somos tu familia Joder Oro negro Vamos a aterrizar En esa casa de ahí, ¿no? Vamos Una mina Una mina abandonada Aquí Aquí es donde vamos a aterrizar Bien ¿A dónde tenemos ahora que ir? Sí, señor Tenemos que llegar A este punto de aquí Nos viene muy bien Pero no vamos a ir aquí Eso se da en el siguiente Vámonos aquí al pueblo de Turson Y vamos a Quitar gasolina Y reparaciones ¿Vale? Nos vamos para allá Echando un viaje rápido Nos libramos de ese Campamento Vamos a recargar Vamos a vender lo que tengamos que vender Venta rápida Que son trece objetos Perfecto Munición Doscientos setenta y tantos Pues mira Y lo que haga falta Y lo que haga falta Ya está Ya está A ver Ya no sé Si aquí en creación Al final Habremos Habremos creado Los kits de jeringuilla Ya ves No lo hemos creado Crear Crear Este que no se puede crear ahora Pero Como estamos Aquí Munición Consumible Objetos consumibles Medicina 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 Que sí Medicina Vamos a ver A rellenarlo hasta arriba del todo Que creo que son nueve A ver Yo creo que con esto Yo ya soy inmortal Si ya me comprara ya Hasta Hasta No me voy a comprar El chaleco antibalas Porque es que me parece Una pérdida Una pérdida de tiempo Porque a lo mejor Lo voy a perder En un momento En un momento muy bueno Entonces Marcamos en el mapa Este campamento de aquí Que tiene que estar Muy cerquita Si señor Está muy cerquita Está a 300 metros Esto era una puerta de salida No Esto va al agua Vamos Por aquí Ostras tío Que bien Tío Nueve Quimmedicos Es que nos Nos salvan Nos salvan el culete Yo creo Porque en ocasiones Como las que hemos vivido El curarse automáticamente Es que tarda mucho Tarda mucho Tarda muchísimo Una auténtica salvajada Vosotros no me deis miedo Bien Ahí está el campamento Está el francotirador Ahí arriba Tiene que haber Un francotirador Que para eso Te hicieron Ahí hay uno De los chunguetes Aquí está Hay dos Como este Aquí hay uno Y el otro Tiene que estar Allí Vale Ya están Los dos muertos Joder Uh sí Uh sí ¿Quién me falta? Ese ¿Dónde está? El que falta ¿Dónde está? Porque ya poco más Pocos Más Tiene que haber De hecho Me ha parecido verlo por aquí No No Eso era una planta Pero ahora ya sí que vamos a entrar Ah mira Ya lo veo en el mapa Lo estoy viendo en el mapa Espero que no sea De los fortachones Uy se me ha escapado Uy se me ha escapado Uy que mala suerte Estoy teniendo Ahí Ya está Uy que han venido Uy no Por los pelos Por los pelos Por los pelos Ahora van a venir Los míos Ahora van a venir Los míos Y Aquí están los míos Sí señor 21 de 34 campamentos Muy bien Nueva tienda automatizada El legado del padre Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues chicos Lo vamos a dejar por ahora Y el próximo día Pues seguimos con la serie De misiones principales Chicos Hasta luego Misiones Y Misiones Es Y